La congresista Claudia Coari organizó una conferencia magistral sobre la situación de las empleadas del hogar y la legislación existente de este sector. El evento contó con especialistas españoles. En todo momento creo que hemos trabajado bastante en diferentes temas que estamos promoviendo también para que las leyes que se cumplan. Y por lo cual, y ahora que estamos aquí presentes, varias hermanas, a diferentes entidades de los espacios que estamos veniendo a participar y hacerlos sentir lo que las mujeres somos capaces, que las mujeres siempre estamos en todo momento en diferentes espacios participando.